Vamos a repasar juntos ahora el parte epidemiológico de la provincia del Chaco, brindado en la mañana del día de hoy. 66 nuevos casos y lamentablemente otra persona fallecida. El total de infectados ascendió a 4.069 y las víctimas fatales suman 165. El Ministerio de Salud Pública del Chaco detalló que hasta este lunes 10 de agosto del 2020 se reportaron 4.069 casos de COVID-19, de los cuales 3.075 personas ya se recuperaron. Además, se produjeron 165 fallecimientos por causa de la enfermedad. El último deceso registrado corresponde a una mujer de 77 años oriunda de la localidad de Puerto Vilelas.